¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los guapos! ¡Ah, caracol! ¡Arara, putli! ¡Ayuda! ¡Ah! Ok, guys. Aquí están los nuestros juegos. Los que acaban de la derby en Mandawe. Surambau. We only managed to score 3.5 Ang champion ay 4.5 Ayan Medyo Hindi maayos yung pagkapili natin sa i-entry natin Kasi yung Lahat ng mga jokers natin ay nanalo Balay tatlong jokers natin Panalo lahat Anim yung panalo Balay One draw Tatlo yung talo natin Ayan